de mí, ay dile, dile que ella es mi reina, es lo que más quiero en esta tierra, y que su amor se ha dueñado de mí, luna dile que la amo, dile que la amo, dile que la amo, dile que la amo, dile que la quiero, si es triste, hoy ya lo muero, dígame es mucho amor, es cierto que tu salga, no puedo recibir, no puedo ni cantar, No puedo aguantar, desde que tu no estás, mi vida quiere terminar No es que no soy de hierro, no soy de metal, todo en mi te extraño No puedo aguantar, desde que tu no estás, mi vida quiere terminar Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches vayas Fue mi vida como aquí No puedo aguantar, desde que tu no estás, mi vida quiere terminar Ame y flamme, a Mátria, Padre planeta�이 Las temperas llaves, las oombras llaves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!